El Dakar ha acabado el pasado viernes 17 de enero y nos ha dejado algunas novedades. Bienvenidos sean todos a Dakar 2020 por Carabela TV. Y comenzamos con los ganadores de este año en la categoría coches. Carlos Sainz gana su tercer Dakar. El piloto español se adjudica su tercer Dakar en el equipo mini tras imponerse en años anteriores con Volkswagen en el 2010 y Peugeot en el 2018. El piloto ibérico dijo, estoy muy contento, gracias a Lucas, al equipo, a toda la gente que me ha apoyado, a todos los fans, a la familia, pero por supuesto a Red Bull y a Bahrein. Ha sido un rally muy difícil desde el inicio, con muchos riesgos. Estoy muy contento con esta victoria. Para España y muy contento de ganar este Dakar con otro coche diferente, con este mini que ha funcionado de maravilla. Mientras que en la categoría motocicletas, Honda acaba con el dominio de KTM. El estadounidense Ricky Brabeck ha ganado este viernes el Dakar 2020 en motos, con lo que Honda ha puesto fin al largo dominio de KTM, que se extiende desde hace 19 años. El podio lo han completado el chileno Pablo Quintanilla de Uxbarna y el australiano Toby Price de KTM. Brabeck ha terminado segundo en la última etapa con 167 kilómetros cronometrados, cuyo ganador ha sido su compañero el chileno Nacho Cornejo. Brabeck se ha tomado así su propia revancha, después de un amargo abandono sufrido en el último Dakar, cuando el motor de su Honda le falló justo cuando iba líder a falta de dos etapas para el final. Pero este Dakar ha dejado un sabor agridulce a los seguidores, con lo sucedido días atrás en la categoría más peligrosa de este rally, la muerte del piloto portugués Paulo González durante la séptima etapa del Rally Dakar. El portugués participaba por décimo tercera vez en el rally más peligroso del mundo y por primera vez lo hacía con la marca india de motos Hero, tras haber competido antes con la firma japonesa Honda. Con quien en el 2015 quedó segundo, siendo este su mejor resultado en su carrera deportiva. Es la primera muerte de un participante del Dakar en 5 años, pues el rally no registra ninguna víctima mortal desde el 2015, cuando el motociclista polaco Michael Hernik falleció por deshidratación. En una próxima edición de este espacio realizaremos una breve reseña de la vida deportiva de quien fue Paulo González. Pero sin duda, un piloto que ostenta el récord como el que ha conseguido más veces ganar el Rally Dakar, es sin duda Stefan Peterhanser, quien nació el 6 de agosto de 1965 en Francia. Es el piloto más laureado en la historia del Rally Dakar por sus 13 triunfos y es apodado Monsieur Dakar. Logró 6 victorias en la categoría de motocicletas con Yamaha en 1991, 92, 93, 95, 97 y 98, sumando un total de 33 victorias de etapa. Luego pasó a competir en la categoría de los automóviles, donde venció con Mitsubishi Motors en el 2004, 2005 y 2007 y con Mini en el 2012, 2013. En el Rally Dakar 2016 ganó a bordo de un Peugeot. En el 2017 repetiría con la marca francesa de la mano de sus compañeros de equipo Sebastian Loeb y Cyril Desprez. En el 2019, Stefan Peterhanser se proclamó campeón de la Copa Mundial de Rally Cross Country con el equipo Mini John Cooper Works. Sebastián Guayasamín completó su tercer Rally Dakar. Contentos cerraron el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín y el navegante argentino Maurio Lipis, la etapa 12 del Rally Dakar que finalizó este viernes en Arabia Saudita, país que acogió por primera ocasión la prueba automovilística. El equipo con bandera nacional se ubicó en el puesto 44 de la clasificación general en autos. Celebramos nuestro tercer Rally Dakar, dijo el piloto capitalino al llegar a meta luego de un trayecto de 429 kilómetros. En la última etapa, el Chevrolet Dakar Team se ubicó en el puesto 41 con un registro de 1 hora, 48 minutos y 16 segundos. A 30 minutos y 46 segundos del qatarí Nasser Halatiyah, quien ganó ese día. Esta ha sido una cobertura especial del Rally Dakar 2020, que la hemos realizado en conjunto con Carabela TV, medio por el que seguiremos sacando contenido con esta temática. Si el video te ha gustado, te invitamos a compartirlo y dejarnos tus comentarios y sugerencias. Si es la primera vez que miras este canal, te invitamos a suscribirte, hay mucho más contenido que te puede interesar. De mi parte será un hasta la próxima oportunidad, muchas gracias a todos y hasta luego.